Digitel, únete tú también. Yado Software, ey tú, toma el control de tu empresa, presentan. Internet, computadoras, juegos, banda ancha, impresoras, cámaras digitales y más. Alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico te diremos cómo proteger a los niños de los potenciales peligros de Internet. Actualización de antivirus paraliza decenas de miles de computadoras. Las fotos de Facebook irán directo a este portarretrato digital. Sistema operativo PAN ahora podrá usarse en otros teléfonos. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad. A continuación, iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología. Bitdefender publicó una lista de consejos con el fin de que padres y profesores conozcan los peligros a los que los hijos se enfrentan en la red. Para los menores, actualmente es muy sencillo acceder a todo tipo de contenidos en Internet. Por ello, son un objetivo muy fácil para los individuos con malas intenciones que pretenden utilizarlos con fines ilegales y deshonestos. En primer lugar, tanto padres como profesores deben conocer el funcionamiento de los programas y módulos de control parental, entendiendo que estos mecanismos podrán evitar que los niños puedan ser espiados. En segundo lugar, una medida conocida por todos, elegir una buena ubicación para la PC, hacer posible a la vista de todos para que los padres puedan ver los contenidos a los que acceden sus hijos. Si un menor entra a formar parte de una red social como Facebook o Twitter, es recomendable saber cuál es la lista de contactos de los chamos para ver si son personas de confianza. En el caso de que un menor decida concertar una cita a través de Internet, puede ser recomendable acompañarle para asegurarse de que no hay ningún peligro. Es importante mantener una buena comunicación con los menores para alertarles ante conversaciones incómodas que puedan producirse. De esta manera, si se sienten amenazados, podrán encontrar un adulto que les aconseje. También hay que explicarles cómo funciona el spam para que no abran esos correos. Otra medida para padres y maestros es que cada cierto tiempo consulten los datos del menor en Internet para saber si aparecen en blogs, comunidades o redes sociales. En cuanto a los chats, es aconsejable conocer la terminología de moda para saber qué es lo que el niño está escribiendo en cada momento. En aquellos centros educativos en los que durante las clases hay acceso a Internet, los estudiantes deben ser supervisados de cerca. La última medida es una de las más importantes. Los menores deben saber que no todo lo que aparece en la red es cierto. Los desconocidos pueden dar informaciones falsas con el objetivo de aprovecharse de ellos. La actualización de las definiciones de virus de VirusCAN Enterprise de McAfee ha dejado fuera de servicio a decenas de miles de computadoras personales de sus clientes corporativos. El problema no afecta a los clientes particulares de McAfee, sino únicamente a los sistemas Windows XP de sus clientes empresariales, según la descripción hecha por usuarios del Foro de Administradores de Sistemas. Después de haber instalado la actualización de McAfee, es imposible reiniciar el sistema. La actualización fue distribuida por McAfee la tarde del 21 de abril y antes de ser cancelada por McAfee, alcanzó a ser instalada en un número desconocido de sistemas en todo el mundo. El sitio McAfee Corporate Support estuvo fuera de servicio durante varias horas. En la página oficial de McAfee explica el problema y la forma de solucionarlo. Este es el lanzamiento caliente. Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos un portarretratos digital que te permite mostrar automáticamente las fotos de Facebook. Se trata del Kodak Pulse, un marco donde podemos presentar directamente desde la red social Facebook las fotos que queramos. Se comunica con internet y la computadora vía Wi-Fi. Le indicamos que álbumes de fotos de nuestros amigos o familiares queremos que tenga controlado y este renueva automáticamente las imágenes cuando se produzcan cambios. Tiene una pantalla de 7 pulgadas con resolución de 800 x 600 píxeles de tipo LED. El marco viene con puerto USB, dos ranuras para tarjetas de memoria y todo se controla con los dedos pues la pantalla es táctil. Este marco no se limita solo a manejar fotos de redes sociales. También es posible enviar las imágenes al portarretrato directamente desde un teléfono móvil, la computadora o incluso de una cuenta de correo electrónico. Su precio ronda los 200 dólares. Por su diseño y funcionalidad, el portarretrato digital Kodak Pulse para mostrar imágenes desde Facebook es otro lanzamiento caliente de alta densidad. La era de la alta definición llegó a alta densidad y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras en altadensidad.tv. Vuelve a ver con la máxima calidad tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. Actualizar, tu acceso directo a la información tecnológica. WebOS, el sistema operativo de los teléfonos PAN, podrá usarse en cualquier celular que no sea precisamente PAN. La compañía americana busca obtener rentabilidad con esta medida como una estrategia para mantener su independencia. En medio de los sucesivos rumores sobre las compañías que cortejan a PAN para adquirirla, su presidente, Joe Rubstein, ha anunciado que la firma está barajando extender su sistema operativo móvil exclusivo WebOS a teléfonos que pertenezcan a otros fabricantes. Con esta medida, la compañía americana buscaría el crecimiento en el segmento y la obtención de acuerdos económicos que le reportarían ingresos para seguir operando en solitario. Sin embargo, y casi simultáneamente a este anuncio, fue confirmada oficialmente la oferta pública de venta de la empresa. Por una parte, el CEO ha mostrado su voluntad de seguir operando de forma autónoma, pero también ha asegurado que si alguna empresa les pone una buena oferta sobre la mesa, la valorarán. Actualmente son muchas las compañías que pujan por PAN, desde fabricantes de computadoras como Apple, fabricantes chinos como ZTE y Huawei, y empresas manufactureras de teléfonos. Entre este último grupo, una de las más firmes candidatas a la compra era la taiwanesa HTC. Sin embargo, Rubstein acaba de descartarla por la falta de sinergias suficientes para llevar a cabo el acuerdo. Microsoft desarrolló una versión online del Office 2010 con integración directa en Facebook. Docs for Facebook es la versión beta de los nuevos componentes online de Office 2010, integrados directamente en la popular red social. La nueva versión online del paquete ofimático está disponible en el sitio docs.com y puede considerarse como la alternativa de Microsoft para Google Docs. Los usuarios del servicio podrán utilizar sus distintos componentes online, creando y editando documentos sin abandonar el sitio de Facebook, según explican en el blog oficial de docs.com. En 2007, Microsoft compró 1,6% de las acciones de Facebook en 240 millones de dólares. Para participar en la nueva versión Facebook de Office 2010, es preciso registrarse en una lista de espera disponible en docs.com. Tras la adquisición que Google hizo de una compañía de diseño de procesadores, Apple se ha interesado por la compañía que fabrica los chips para su iPhone y su iPad. Apple está interesada en adquirir Arm Holding, uno de los fabricantes mundiales de procesadores para teléfonos móviles más conocidos. La firma de la manzana estaría dispuesta a desembolsar la astronómica cifra de 8 mil millones de dólares por la compañía en un movimiento estratégico que le ayudaría a obtener mayor control sobre el desarrollo de sus propios dispositivos móviles. Asimismo, la compra permitiría a los de Cupertino bloquear o ponerles más difícil a sus competidores el acceso a la tecnología de ARM, aumentando sus costos o excluyendo de la cartera del fabricante de chips a algunos rivales como aquellos terminales que tuvieran Android. De momento, todo son especulaciones, pero la compra no sería descabellada teniendo en cuenta que, como dijimos, Google compró Anilux, una compañía de diseño de chips auspiciada por antiguos trabajadores de Apple. Otro terreno más para la batalla Apple vs Google. Al regreso. Videocámara solar con grabación HD. Las pantallas OLED vienen pisándole los talones al LCD. No te desconectes.